Yo soy la manifestación del poder divino dentro de mí conforme a la voluntad del Padre y a la ley del Padre. Yo soy el amor del sol y la tierra, manifestado en cada sonrisa, en cada gesto de amor, en cada servicio que ofrezco humildemente a toda forma de vida sirviendo a Dios y a la creación. Soy el gran espíritu, soy eterno y mi vida está llena de amor y alegría. Yo soy uno con el Padre, conforme a la voluntad y a mi parte en el plan divino. Yo soy sirviendo aquí, ahora y eternamente. Yo soy humildad. Yo soy bienestar para todos mis hermanos y para toda forma de vida. Yo soy la manifestación de la alegría, la paz, la armonía, el perdón, la tolerancia y la fe, la sabiduría, el discernimiento, la paciencia hacia todos mis hermanos, hacia todo lo creado. Yo soy perfección manifestado en todo lo que yo soy. Yo soy irradiando salud, paz, amor. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los servidores de la luz, que sirven a Dios, que sirven al bien, que sirven a la común unión y a la ascensión planetaria. Amén.